Sí, muy buenas. Felicitar en primer lugar, como no sería menos, a Rostomo Geira en este caso y a todo su personal, los que han hecho posible de que hacen prácticamente nada. Ahora está el hilo del quirófano y estoy ahora mismo aquí, levantado, y bueno, me veo relativamente bien. Es verdad que tengo al frente mi enfermera. Yo no digo que las favoritas porque son favoritas, porque Manga es una de las favoritas, sin que nadie me va a entrepete. Pero, doctor, eres una eminencia, te lo tengo que decir, a ti y a ese pedazo de equipo, que aunque lo repita mil veces, no me cansaré jamás. Voy andando unos pasitos para que me vean los demás, que me tienen que ver como una pasada. Y voy andando, a poquito a poco, como creo que hay que ir, como te he comentado, estas personas han importado para mi hoy. Y nada, voy hasta que tú quieras y llego donde tú me digas, ¿qué quiere que yo te diga más? Esto va para ti, doctor, que irá.